Interrumpo ya la programación del canal de Las Estrellas para compartir con ustedes lo que nos gusta. Sí, disfrutemos de un vaso de frutal, unos tacos con crema o un delicioso cuartito, porque Alpura siempre tiene algo para nosotros. Por eso, sin más explicaciones... Alpura me gusta. ¡Nos vemos en el próximo ya!